Música Se inaugura la Expo Agrícola Jalisco 2019, un año más en el que Zapotlán se convierte en sede de uno de los eventos más importantes del Estado. Yo le doy la bienvenida a todos ustedes a esta edición número 12 de la Expo Agrícola 2019, esperando que sea de beneficio para todos los agricultores y todos los productores de aquí, de nuestra hermosa región. Se dice por ahí que Jalisco es el gigante agroalimentario de todo México, pero déjenme decirles algo, Zapotlán el Grande es el corazón y la cabeza de ese gigante, gracias a los agricultores, gracias a los productores de esta bendita región que es Zapotlán el Grande. Se llevará a cabo del 10 al 12 de abril con actividades culturales, gastronómicas y didácticas, exposiciones de maquinaria e insumos, ciencia, tecnología, encuentros de negocios y conferencias que aportan al desarrollo agroalimentario de la región. Hoy Jalisco es el segundo productor a nivel nacional de la familia de los Berries y en primer lugar de la producción de frambuesa en tan solo 14 años. Hoy Jalisco exporta más de 40 productos a todo el mundo, a todo el mundo. La miel de Jalisco se va hasta Alemania, los aguacates de los jaliscienses se van a todo Asia. La carne de cerdo de Jalisco está llegando a Japón por el puerto de Manzanillo y Japón es uno de los países más exigentes en materia de sanidad y inocuidad. ¿Qué estoy diciendo? Que Jalisco está haciendo las cosas bien en el sector. Esta doceava edición contará con 420 estantes expositores comerciales. Se espera a más de 20 mil compradores, visitantes y propietarios de agroindustrias de Jalisco y de otros estados de la República. Estimando, dejé una derrama económica de aproximadamente 18 millones de pesos en la región. Zapotlán el Grande se ha consolidado como uno de los grandes productores y exportadores a nivel mundial, importante en el desarrollo de la agricultura del Estado y del país. Gobierno de Zapotlán, Tierra de Grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!